Así es, Federico Verónica, son las 8 y 1 de la mañana en todo el Perú. La noticia y esta diligencia sigue en desarrollo. Y el presidente o el expresidente de la República, Martín Vizcarra, también hace unos minutos ha publicado información a través de la red social X. Él dice en la publicación, soy el primer interesado en colaborar con la justicia. Por ello, escuchen bien, solicité, indica voluntariamente al Ministerio Público, la inspección de mi domicilio, que se realiza hoy. Ya firmé el acta oficial de levantamiento de mi secreto bancario y de comunicaciones. Y indica, se predica con el ejemplo. Eso es lo que él ha publicado a través de la red social X. Y ha también publicado un documento indicando que él ha pedido que se lleve a cabo este allanamiento. Quizás por eso lo encontramos ya con la camisa bien vestida en comparación a su ex ministro. Bien, desde las 3 de la mañana entonces, Federico Verónica, comenzó esta diligencia aquí en los exteriores, dentro precisamente de este edificio ubicado en la cuadra 12 de la avenida 2 de Mayo, en el distrito de San Isidro, contra el expresidente Martín Vizcarra y Edmer Trujillo. Recordemos que a ellos se les acusa, o bueno, se señala que... Joffrey, Joffrey, ¿me escuchas? Sí, lo que hay que señalar es que esta intervención no se hace por la solicitud que ha hecho el expresidente porque es una autorización judicial que incluye allanamiento con deserraje. Si fuera por libre voluntad no habría la orden de deserraje. Así es. Sí, dime. Así es, así es. Es correcta la información que tú también estás expresando y dejando en claro. Pero bueno, es la información que el expresidente publicaba en sus redes sociales, ¿no? Sí, claro. Es una declaración más política, ¿no? Diligencia, amigos de América, exacto. Es lo que a veces los políticos buscan, pues, ¿no?, en la opinión pública. Sí. Como les decía, esta diligencia, amigos, comenzó a las 3 de la mañana, según información de la policía. Valkiria 8 han denominado este operativo y se realiza la diligencia en el piso 8 de este edificio. Por ejemplo, allá ustedes pueden ver también la ambulancia que todavía continúa en este lugar, que es usual, nos indican que se lleve a este tipo de diligencias ante cualquier emergencia que pueda acusar con la persona que es protagonista, en este caso, de esta diligencia. Los medios de comunicación continúan aquí todavía. Vamos a esperar finalmente cuáles son el pronunciamiento con respecto de quizás el expresidente, quien sabe sale dentro de unas horas o minutos a brindar algún tipo de declaración o algún representante también de la Fiscalía Federico Verónica. Sí, bueno, lo que Martín Vizcarra ha publicado efectivamente en sus redes sociales es una parte de un documento en donde dice el título, autorizo el levantamiento del secreto de las comunicaciones, comunico información relevante y solicito actuación de diligencia. Y hay una dirección que es la de San Isidro. Entonces, de repente, si se anima a salir, que lo más seguro es que sí, ¿no?, por todo lo que estamos viendo, es que él va a salir a hablar para defenderse. Habría que preguntarle cuándo presentó este documento y por qué no incluyó aquí la vivienda, entonces también de Moquegua, a donde también han ingresado, que es la que estamos viendo en la derecha, en la parte baja de su pantalla, ¿no? Y preguntarle si es que esta diligencia la han hecho los fiscales y la policía, de acuerdo a las investigaciones, o a solicitud de él, que es lo que está diciendo el señor expresidente. Claro, lo que habría que ver son las fechas, pero en todo caso se nota claramente que la actuación ha sido de oficio, ¿no? Claro, ha sido por parte del Ministerio Público, ¿no? Han ido hasta las azoteas, ¿no?, incluye las incautaciones, de las que no menciona Martín Vizcarra en su carta. Ahora, también imagino que la defensa del expresidente sabe que para que haya una investigación contra el expresidente y haya algún tipo de diligencia en contra de él, pues tiene que haber todo un proceso a través del Congreso de la República, porque está todavía protegido por la inmunidad hasta noviembre del 2025, y que lo único que puede hacer este grupo especial de fiscales y de la policía, la RIVIAC, es allanar e incautar documentación de un exmandatario, por ejemplo. Recopilar información, ¿no? Por eso es que no hay una detención ni nada. Así es. Solo pueden recopilar información hasta que en tanto se pueda producir una investigación preliminar que la tendría que hacer el fiscal de la nación por tratarse de un expresidente. Y seguramente el abogado del presidente pues lo sabe mucho más que nosotros y es parte de su defensa también y válido adelantarse a lo que seguramente vendrá con respecto a las diligencias. Ya se sabe, ¿no? Que esto tendría que haber sucedido. De hecho, hay algunos que especulan que conforme iban avanzando las investigaciones, esto tendría que haber sido antes, tal vez en la quincena o finales de febrero. Y bueno, apenas seguramente se dio este allanamiento y detención de uno de los funcionarios de Provías que entregó 500 mil soles en efectivo, tal vez apenas se dio esto. Y la acusación de este funcionario contra el expresidente, el abogado del presidente tuvo a bien presentar esta documentación ante la fiscalía. Música